como tocando a la niña que iba cuidando a su hermanito para que cruzaran hacia el otro lado. Y bueno, creo que esta es una imagen que nos puede ayudar un poquito pues entender la presencia de los seres espirituales dentro de nuestra vida de fe. Y es que precisamente nuestra vida de fe nos da, nos alcanza para entender que la realidad espiritual de Dios está constantemente entre nosotros, es precisamente el reino de Dios que ya está en este mundo y se manifiesta también a través de la presencia de estos seres espirituales.